¿Qué te pasa? Estás llorando, no puede ser Si hasta ayer tú te reías Y decías que feliz te sentías Del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime qué te hizo mal Dime quién marchitó tu alegría ¡Qué rico! Como invierno en primavera Has quedado colombianas Ya lo ves Puedo ver sobremojado Verte llorando No lo puedo creer ¿Dónde está esa luz entre tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podría ser Soy en las cubas Has quedado Y mi amor Igual que el tuyo Fue maltratado Hiciste fue malireño ¡Que viva Colombia, carajo! Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y te mandó pa' la riviera Otra vez Hiciste fue malireño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y te mandó Y te mandó pa' la riviera Y te mandó pa' la riviera Cuando quieras te puedes ir Cuando quieras tú puedes regresar No sientas pena nunca Ven a mí Yo te sabré perdonar Mujer Hiciste fue malireño Carajo Lo que te pasó con él ¡Que viva Colombia, viva Colombia, viva Colombia! Cambiaste mi corazón Y te mandó pa' la riviera Y no me digas qué pasó con él Y no me digas qué pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas Salimos perdiendo los dos ¿Tú ves? Hiciste fue malireño ¡Ay no! Lo que te pasó con él ¡Que viva! ¡Que viva! Cambiaste mi corazón Y te mandó pa' la riviera ¡Ay! La clave Papá Y en el piano De Andagoya Chocó Colombia El señor Oscar Iván Lozano Guayacán ¡Que, que, 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 que! Hiciste fue malireño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y te mandó pa' la riviera Hiciste fue malireño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y te mandó pa' la riviera Hiciste fue malireño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y te mandó pa' la riviera ¡Que, que, 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 que,